Bueno doctor, comienza ya obviamente a deshojarse la margarita allá en la Argentina. La señora Cristina Fernández disuelve la Secretaría de Inteligencia, y eso tiene sus fondos, y eso tiene sus interpretaciones, porque cuando ella acude a todos los medios de comunicación, ayer la vi por todos los canales, dando una declaración, explicando que tenía que acabar con ese sistema de seguridad, de inteligencia, pues está prácticamente como el amante infiel, que desbarata la cama, o la quema, o la vende, o la echa, o la bota por la ventana. William, William, no quiere que la mezclen con el crimen del fiscal, que está diciendo, que está diciendo esta señora fue cometido por sus servicios de inteligencia. Acusación no pedida, que explicación no pedida, confesión manifiesta. Entonces, ese acto desesperado, es por decir, mis servicios de inteligencia se pasaron de la raya, cometieron este crimen atroz, nada tengo que ver con ellos, nada, tanto que los disuelvo. ¿No le parece que esa es una confesión de parte, y que es la prueba, la que faltaba, de que el fiscal fue asesinado por los servicios de inteligencia de la presidencia de la República de la Argentina? Huevo es, gallina lo pone y frito se come. Otro acto desesperado, ahora que usted menciona esa perra del acto desesperado, puede considerarse la declaración de la Cancillería colombiana con relación a Venezuela, con relación al expresidente Andrés Pastrana. ¿Y por qué? Porque ya se le fue para los Estados Unidos el brazo derecho de Hugo Chávez, el principal integrante de su guardia pretoriana, y se fue con todo a contar la verdadera realidad del cartel del sol. Pero como aquí, las cosas, hay que darles varias lecturas, en medio de todo el desespero en que se deben encontrar, obviamente el gobierno de Juanpa, lo primero que hace es enmendar la plana, y entonces sacan un comunicado de respaldo a Andrés Pastrana para poder, a la manera de Poncio Pilatos, lavarse las manos y darle un mensaje a los Estados Unidos y al mundo de que ellos no tienen nada que ver con el señor Donald Trump. Un mensaje tardío, William, un poco tardío y tímido, dicen los oyentes en el chat. El ISPA, si firma una oyente, dice, esperemos que Leopoldo López recupere libertad, y dice esta oyente, respaldo tímido e hipócrita de la Cancillería colombiana. Así lo ven muchos oyentes en el chat. Y usted, William, está hablando de Salazar, del jefe de seguridad del número 2 chavista, que desertó y se va a Estados Unidos a contar lo que Estados Unidos viene diciendo desde hace mucho tiempo, que Venezuela es una autopista de la droga. Bueno, William, yo lo dije, las ratas son las primeras que abandonan el buque cuando viene el naufragio. Entonces, la Cancillería colombiana, tómelo como quiera, está tomando distancia frente al régimen de Maduro. ¿Usted cree que en otras circunstancias hubiera respaldado al presidente Pastrana y hubiera exigido respeto a su persona? ¡Ay, por Dios! ¿Usted cree que en otras circunstancias hubiera dicho que desea la pronta libertad de Leopoldo López, declarándolo entonces como preso político? ¿Usted cree eso? No, 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 William, no. Como lo dije en mi editorial, ese régimen se cayó, se cayó, porque no se puede sostener. ¿Para dónde se vaya a caer? ¿Quién lo sabe? Ojalá el pueblo venezolano pueda empuñar las riendas de su destino en sus propias manos. Ahí tiene personas como Antonio Ledesma, tiene personas como María Corina Machado, que sabrán hacerle frente a las embravecidas olas que se les vienen encima. No va a ser sencillo. Pero que llegó el momento, llegó el momento, si alguna prueba faltaba, en la declaración de la Cancillería colombiana. Nunca la hubiera dado en otras circunstancias. Nunca muertos de miedo de que Maduro pudiera influir en los diálogos de La Habana. Ya sabe que ni siquiera eso tiene. Los diálogos de La Habana están en manos de los Castro. Y a los Castro no les interesa una confrontación adicional con los Estados Unidos. Lo que quieren es buscar algún acercamiento con los Estados Unidos, por ahora imposible, porque les hablan del tema de los derechos humanos, de las libertades, de la prensa libre, de los partidos políticos libres. Y entonces hasta ahí les llega el coraje. En estos momentos. Pero espere. Espere un poquito y verá usted que la miseria de Cuba va a ser tal que no van a tener más remedio que aproximarse a los Estados Unidos y abjurar de todo lo que han sido. Unos asesinos, unos déspotas, unos tiranos, con los que uno no puede entrar en contacto sin salpicarse. Ahí sí sin salpicarse. La visita del expresidente Pastrana en compañía del expresidente Piñera y del expresidente Calderón demuestra que la gente se está sacudiendo y que lo dicho por el expresidente Pastrana fue lo suficientemente contundente. Por ejemplo, cuando dijo mi paisano Maduro, que ahí fue la apoteosis y la gente empezó a aplaudir. Claro, porque todos saben que Maduro nació en Colombia. Exactamente. No propiamente para nuestra gloria. Claro, pues ese, pero esa es la verdad, esa es la verdad. Tenemos ese paisano. ¿Se fue culpa Venezuela? Pues tenemos ese paisano, pues somos paisanos de Timochenko. Pues sí. Pues de Maduro también. ¿Qué más le hacemos? Oiga, William. Señor. Sí. No, para decirle que el plantón a favor de Oscar Iván Zuluaga este viernes está cobrando fuerza cada minuto y que el apoyo que se le puede dar por triple W punto yo creo en o y Zuluaga punto com que ya ha recogido solamente en nuestra página cinco mil sesenta y seis firmas. Los invitamos a todos, a todos. Señores, hay que manifestarse cuando es tiempo. No quieren que Colombia pase por las de Venezuela. No quieren que Santos le entregue el campo colombiano a las FARC armadas como lo anunció ayer desde París. Reaccionen cuando es tiempo. Y esas reacciones son perfectamente pacíficas, fáciles, sencillas. Llenen de firmas la petición en favor de Oscar Iván Zuluaga y vayan a hacer un plantón pacífico a las puertas de la fiscalía para exigirle decoro y para exigirle justicia. Es que hay que hacer las cosas a tiempo doctor Londoño. Si los ciudadanos no nos manifestamos a tiempo, mire lo que pasa con Venezuela y con la fiscal de Venezuela y mire cómo tratan allá a la oposición. Cómo han politizado, cómo han judicializado la política y cómo no permiten que Leopoldo López se ha visitado. Eso tiene que uno, tiene que hacer las cosas a tiempo. La gente se pregunta ¿Tendremos tiempo para oír a Lilian Tintori a las puertas de la cárcel exigiendo el elemental derecho de que la dejen ver a su marido Leopoldo López? Claro que sí. La dirección nos va a pasar el audio. La dirección. La producción. ¿Cómo? La producción nos va a pasar el audio de Lilian Tintori a las puertas del penal. Derramo. Vamos. Hay una reflexión difícil. ¿Por qué? ¿Por qué? Es el tribunal que se sabe esa comunicación con el tribunal de su casa solicita mayor. Claro, pero estoy corriendo. ¿Por qué no tiene visita? No, solicito el tribunal con su abogado. ¿Pero su abogado no le ha dado nada? ¿Pero su abogado? ¿Por qué no hay tribunal? Puede ser que ya tenga, no lo sé, pero yo quisiera ver. Yo vivo como una delegación internacional. No, para ser la delegación internacional dirigida es el ministerio de la defensa y que yo... ¿Y hace eso? No, no, nosotros nos dirigimos al gobierno incluso al presidente Maduro pero no hemos tenido respuesta. ¿Usted no tiene facultad? No, tengo la facultad de la respuesta. ¿Y hoy día no es una visita general? ¿Los presos no tienen visita hoy? Sí, tienen visita hoy. Entonces, ¿por qué no lo puedo traer? Porque él tiene una restricción y la persona que usted va a visitar tiene una restricción de visita hoy. Ah, para todos, todas sus visitas. O sea, él está aislado. No, él no está aislado. Él tiene una restricción de visita ahorita. Cuando él termina esa restricción de la visita, ¿cuánto? ¿Hay algún momento? Con él, disculpe, yo hablé por teléfono con él porque me llamó por teléfono en el teléfono público ayer y me dijo que está aislado. No lo dejan salir a ver el sol desde hace tres semanas. Está aislado. Y le hace con su abogado en el tribunal No, pero entonces no diga que no está aislado. No, para mí no está aislado. Es muy delicado. Ah, me van a pasar a mí que soy su esposa. Porque él tiene una restricción de visita, señora Presidenta. ¿Está aislado? No, no está aislado. Tiene una restricción de visita. ¿Cuál es la razón? Le hace al tribunal que aquí está el tribunal. En el tribunal no hay nada. Sí hay. No hay nada. No hay nada. Ahora, una pregunta. Cuando se levanta la restricción el doctor José Antonio que viene de hecho que pudiera venir. Él viene en una representación internacional, ¿verdad? Sí. Él tiene que estar autorizado por el Ministerio de la Defensa. ¿Por qué? ¿Usted hizo la solicitud ante la autoridad? No, 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 yo le informé. Pero una pregunta. Si es una visita pública que él tiene, puede venir cualquiera. Él viene con una representación internacional. pero puede ser un ciudadano cualquiera. ¿Tiene que tener la autorización de esa instancia en la que usted sabe? Yo no respondí. Coronel, en el tribunal, el tribunal no ha dado castigo a Leopoldo López. Los abogados han estado en el tribunal desde el día que abrió despacho porque estuvo un mes cerrado. Y el tribunal no ha dado castigo a Leopoldo López. El castigo viene de aquí, directo al coronel Miranda. Nosotros lo solicitamos al tribunal, señora directora. Le diría, se lo solicite, se lo solicite, al igual como el señor Ceballos le diga a su lugar a que se lo solicite. ¿Cuál es la razón del castigo? Solicite, que él tiene todo allí. Que no hable, que se calle, que no proteste, que no le hacía las barrotas. Esa es la razón. Esa es la razón. Esa es la razón. Bueno, bueno, esto es aterrador. La cosa es muy sencilla. La cosa es muy sencilla. ¿Cuántas veces queremos que pase esto en Colombia? ¿Esto es tolerable? ¿Esto es admisible? Lilian Tintori, a las puertas de la cárcel, suplicando el elemental derecho de ver a su marido que ejercen todos los familiares de los presos en Ramo Verde, menos los familiares de Leopoldo López. Eso es lo que nos están preparando. ¿Para Oscar Iván Zuluaga? Ah, para Oscar Iván Zuluaga. Claro, pues. Por eso, claro, desde luego, lo que ya hicieron con el famoso supuesto hacker Sepúlveda, que fue tenerlo tres meses encerrado en medio de unas situaciones sencillamente dramáticas para sacarle una confesión de nada, porque ese hombre no tiene nada que confesar. ¿Pero quieren ustedes que esto siga adelante? Por favor. William, con su venia tengo una noticia para darle al oído extraordinaria. Estamos con Antonio Ledesma, alcalde de Caracas, quien presenció los acontecimientos de antier cuando dos expresidentes de la República en día de visitas públicas solicitaban que se los admitiera al penal de Ramo Verde. Señor alcalde de Caracas, don Antonio Ledesma, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño, un gran placer saludarlo desde Caracas a usted y por supuesto a toda la colectividad colombiana de un pueblo en el que estamos profundamente agradecidos por la solidaridad que han tenido con nosotros, que nunca nos han dejado solos, que nunca nos han abandonado, que este fin de semana estuvieron dignamente representados por el presidente Andrés Pastrana, que no solamente vino a abogar por los derechos humanos a defender un juicio justo, un proceso justo en el marco de lo que se conoce legalmente como el debido proceso para Leopoldo López, para el alcalde Ceballos, para Enzo Escarano, para Lucheski, para los estudiantes que están siendo perseguidos, sino que también el doctor Pastrana, vale la pena decirlo, abogó y defendió el derecho de los ciudadanos colombianos, de los millones de ciudadanos colombianos que forman parte ya de nuestra familia venezolana y que igualmente sufren el escarnio de la inseguridad, de la persecución, de la militariedad que padecen junto con esos muchachitos de padres y madres colombianos que son tan venezolanos como nosotros y cantan junto con nosotros con mucha pasión el gloria del bravo pueblo los estragos del costo de la vida, de la inflación, del desabastecimiento, pero fundamentalmente las garras de los abusos policiales, de los abusos de organismos del Estado venezolano que como usted lo acaba de describir hasta el derecho a la visita que es un derecho elemental de un preso político le niegan a Leopoldo López. Uno de los más elementales derechos según está escrito en los convenios de Ginebra si usted abre los convenios de Ginebra sobre los conflictos internos lo primero que se exige es el trato justo a los detenidos o retenidos o secuestrados como se los quiera llamar y la primera exigencia es que puedan ser visitados por las gentes cercanas. Esa es la doble cara doctor Londoño la doble cara de este régimen que por ejemplo apelaba al acuerdo de Ginebra para defender los derechos del terrorista conocido como el Chacal hay evidencia en las cartas que firmó el presidente de la república de Venezuela las gestiones de la cancillería venezolana defendiendo los derechos del terrorista el Chacal la doble cara del gobierno que defiende los derechos humanos de los grupos irregulares que han venido cometiendo todo tipo de delitos en territorio colombiano delitos que de una u otra manera retumban impactan la situación social económica y política de Venezuela pero resulta que ellos son muy buenos defendiendo los derechos humanos de estos grupos irregulares pero son descaradamente intolerantes a la hora de permitir que los presos políticos de Venezuela que además ya están sufriendo privaciones ilegítimas porque no hay razones para que mantengan secuestrado a Leopoldo López Leopoldo López no ha cometido ningún delito simplemente se le sanciona o se le mantiene preso por opinar y la única prueba es una opinión que da a alguien del gobierno sobre la opinión de Leopoldo López Don Antonio le quiero contar porque usted no tiene por qué saberlo que la Cancillería colombiana ya sacó un comunicado no pidiendo la libertad de Leopoldo López deseando que Leopoldo López esté muy pronto en libertad usted comprende que ese es un nuevo lenguaje que Juan Manuel Santos ha sido el nuevo mejor amigo de Hugo Chávez y de este autoritario que ustedes tienen allá como presidente de Venezuela es la primera vez que la Cancillería colombiana se pronuncia y que protesta por el trato indigno al que fue sometido Andrés Pastrana que merece respeto porque fue presidente de este país de un país democrático nada más nada más nada más por eso doctor Lomboño valió la pena el gesto del doctor Andrés Pastrana Venezuela estará agradecida del gesto del doctor Andrés Pastrana es verdad que no pudo visitar Leopoldo López es verdad que el doctor Pastrana no logró que el gobierno entrara en razón y pusiera en libertad a los estudiantes pero se logró esta respuesta de la Cancillería colombiana que vale oro que vale mucho para nosotros y eso es el resultado de esta visita de este esfuerzo en el que participó entre otros el presidente Andrés Pastrana que la Cancillería de Colombia emitiera este comunicado condenando por ejemplo los insultos las infamias es decir que Andrés Pastrana es financiado por el narcotráfico no es como solo digo el presidente de México que el presidente Calderón que es como un chiste no es que se puede tener diferencias como hay en una democracia diferencia con el presidente Pastrana pero se tiene que reconocer que el doctor Pastrana fue uno de los que ofició el plan Colombia fue uno de los que hizo esfuerzos para internacionalizar el tema del narcotráfico y la lucha contra los grupos irregulares en Colombia fue uno de los que desarrolló políticas de extradición de personas vinculadas con el narcotráfico mal puede entonces siquiera insinuarse que un hombre ilustre un hombre de familia un hombre respetado como Andrés Patrana pudiera estar aunque sea lejos relacionado con el narcotráfico don Antonio Ledesma es el canto del sisme ese régimen de oprobio que ha arruinado a Venezuela tiene sus días contados aquí estábamos comentando desde esta mañana las declaraciones que está haciendo en los Estados Unidos el señor capitán de Corbetas Salazar que fue el jefe del anillo de seguridad el primer anillo de seguridad de Chávez y que estuvo en los anillos de seguridad de Diosdado Cabello y que está declarando en los Estados Unidos todas las conexiones de Diosdado Cabello con el narcotráfico y entonces aparece la declaración de la cancillería colombiana y entonces ya los venezolanos no toleran más las colas que tienen que hacer para sobrevivir casi que mendigando un puesto en una cola para conseguir un trozo de pan para su familia ya eso eso no es resistible ese cúmulo de presiones internacionales y esa situación explosiva interna no se resiste don Antonio Ledesma las horas están contadas para ese régimen hacemos votos porque se haga una transición en paz porque no se derrame una gota de sangre ya los venezolanos han pagado suficiente precio con la inseguridad que han tenido que soportar en estos años ya no más por Dios ya no más transición ya y transición pacífica ya no lo ve usted así don Antonio que llegó la hora lo veo clarito en la constitución nacional que es el instrumento a la mano para superar este mal trance que está viviendo Venezuela la constitución no es una panacea no es que la vea como una una posia milagrosa pero es el librito de oro donde se han diseñado establecido las coordenadas la ruta para todas las circunstancias para todas las coyunturas para todas las eventualidades y por eso nosotros hemos pedido la renuncia de Nicolás Maduro que es uno de los caminos que asoma la constitución nacional yo diría al lado de la palabra constitución esperanza que esta crisis sea al mismo tiempo que el año 2015 sea el año de las grandes oportunidades que la crisis como siempre lo hemos comentado como se ha registrado en otros acontecimientos de la historia entraña dificultades pero al mismo tiempo posibilidades mucho más para pueblos inteligentes valientes para pueblos con un liderazgo capaz de estar en la vanguardia y de articular una alternativa de cambio y eso es lo que tenemos que nosotros vislumbrar en Venezuela la crisis es económica la crisis económica pero la crisis también es moral estas denuncias sobre el narcotráfico ya resienten la dignidad de nuestro pueblo y no se trata de rumores son hechos ciertos aquí todos los días hay noticias de un avión que fue derribado cargado de cocaína en Mérida en Apure en Cogede en el Zulia aquí todos los días hay noticias en Galicia o en las Islas Canarias o en cualquier otro país de Europa con 1500 con 2500 kilos de cocaína aquí es en moneda corriente hablar de avionetas que se intentaron salir de Venezuela o salieron de Venezuela como ocurrió con una avioneta que salió nada más y nada menos que del aeropuerto militar La Carlota de Caracas otro avión que salió del aeropuerto de Valencia con más de 1500 kilos de cocaína un aeropuerto custodiado y controlado por la Guardia Nacional un DS9 que salió de la rampa 4 una rampa que está ubicada al lado de la rampa que usa la casa militar con más de 4000 supuestamente más de 4000 kilos de cocaína o sea es moneda corriente hablar ya del tema del narcotráfico y frente a eso tiene una palabra el régimen venezolano y por supuesto los organismos que luchan internacionalmente contra los que cometen este tipo de crímenes de lesa humanidad y al lado de esta crisis moral doctor Londoño está el problema económico que hemos desmenuzado en otras ocasiones este es un colapso económico y Maduro no tiene respuesta Maduro acaba de visitar de regresar una visita a Venezuela porque él está de lo que va de enero ha estado apenas 4 o 5 días en Venezuela mientras la gente sigue sufriendo en las colas mientras la gente sigue sufriendo en los hospitales porque no hay medicamentos mientras aquí el remedio que anuncia el gobierno es intervenir las policías cuando está desparramada la inseguridad matando gente inocente o sea esta es una crisis terminal que necesita lo más pronto una solución y ese tema del narcotráfico lo podría enriquecer mucho un patriarca del narcotráfico que capturamos aquí en Colombia y que Juan Manuel Santos les despachó para no a ustedes no al presidente Hugo Chávez como regalo muy fino de Colombia para que desde luego no volviera a ver la luz del sol Walid Macled está metido en una mazmorra desde entonces como tenía que ser para que no diga la verdad usted se imagina las cosas que contará Walid Macled unido al capitán de Corbetas al azar que enriquecen mucho ese temario que usted ha propuesto un país en manos del narcotráfico por Dios el país más rico de América Latina 800 mil millones de dólares cuando menos ha recibido ese régimen de oprobio que destruyó el país más rico de América que lo volverá a ser don Antonio lo volverá a ser Venezuela va a salir como el ave fénix de sus cenizas con el respaldo de todos los demócratas del mundo y volverá a ser una Venezuela grande una Venezuela próspera y sobre todo una Venezuela libre absolutamente coincido con usted por eso somos optimistas tenemos la esperanza como pebetero que nos ilumina la senda sabemos por supuesto no podemos esquivar los inconvenientes del presente porque para poder presentar un camino de prosperidad un camino de futuro no podemos nosotros obviar los grandes problemas que tenemos en la actualidad sino por el contrario inventariarlos y presentar soluciones Venezuela tiene grandes potencialidades económicas es mentira que la crisis actual es porque cayeron los precios del petróleo la situación seguiría de mal en peor con este régimen aun cuando el petróleo llegara a recuperar su alto nivel de 100 dólares de 120 dólares ya este gobierno ha manejado presupuestos con el barril del petróleo a 110 a 120 dólares e igual seguían los dislates o sea que el problema no es el precio del petróleo el problema es el modelo económico autoritario porque este gobierno ha desmantelado las zonas productivas de Venezuela donde antes se sembraba maíz y se cosechaba maíz donde antes se sembraba arroz plátano tomate legumbre ahora lo que hay es tristeza desolación porque las políticas que quiso imponer este gobierno fueron las políticas del comunismo de las invasiones de las expropiaciones un liderazgo único un partido único desmontar las instituciones autónomas por eso aquí no hay autonomía del poder judicial no hay autonomía no funciona adecuadamente un poder legislativo y la crisis económica no es otra cosa que la consecuencia o la deriva de la crisis institucional de Venezuela de allí que hay que comenzar por lo fundamental devolviéndole a Venezuela sus instituciones porque solamente con instituciones saludables vamos a recuperar la economía y la estabilidad social y política de Venezuela don Antonio Ledesma están sonando las horas finales de un régimen de una dictadura y está sonando la campana de la libertad Venezuela no va a ser inferior a su destino lo sabemos y sabrá ser ese tránsito de la dictadura a la democracia de las autocracias baratas a la libertad plena de un pueblo que se merece ser libre Venezuela merece ser libre don Antonio usted sabe que estamos con ustedes y no solamente en el momento de la lucha sino que a la hora de la reconstrucción de Venezuela ahí nos encontrará en primera línea porque esa tiene que ser no solo una tarea de Venezuela sino una tarea de América y de todos los pueblos libres de la tierra don Antonio Ledesma sepa que lo mejor para Venezuela está por venir a partir de estas horas muy dolorosas dicen por ahí que los ojos no ven mientras lloran pero después ven mucho mejor don Antonio Ledesma alcalde de Caracas de nuevo muchas gracias por su compañía un abrazo don Londoño y un abrazo también y un agradecimiento de todo corazón a los colombianos y luego reitero en nombre de todos los venezolanos nuestro reconocimiento al trabajo valiente como le corresponde a un estadista de estos nuevos tiempos por el esfuerzo hecho por el presidente Andrés Pastrana muchísimas gracias Antonio Ledesma alcalde de Caracas en la hora de la verdad ve ustedes el reconocimiento que merece Andrés Pastrana y ven ustedes el resultado que Antonio Ledesma subraya tuvo esa visita de Andrés Pastrana por primera vez la cancillería colombiana se pronuncia exigiendo respeto para un colombiano no lo exigió nunca cuando ese mismo régimen de oprobio titulaba a Álvaro Uribe Vélez como bandido paramilitar mafioso la cancillería callada Santos mudo ahora sí porque sabe que llegó la hora del final no y lo que dijo Maduro doctor Londoño oiga pues dijo el pueblo ha visto el rostro horroroso del fascismo otra vez del fascismo de estas tierras que sabotea la economía y del fascismo que se han traído de otras tierras que da vergüenza que se hayan traído a los hijos de Pinochet pero eso lo dice cuando el mundo descubre la conexión de este régimen venezolano como lo llaman con la conexión cubana y es que es una sociedad entre las Farc quien produce las drogas en Colombia de ahí las llevan a Venezuela son socios Alejandro hablemos claro son socios y pasan a Cuba a Cuba pasan a Cuba las declaraciones las declaraciones de Salazar involucran a Cuba como parte del cartel los Castro han estado viviendo también del tráfico de cocaína de Colombia Cuba Cuba entonces en las conversacioncitas de los Estados Unidos con Cuba que pongan un nuevo capítulo el capítulo del cartel cubano de la droga William le quiero contar una última cosita al oído como le parece que Juanpa acusó el golpe que le dimos sobre el carácter staliniano de su régimen y sobre la justicia espectáculo y dijo y dijo que comillas sus contradictores han llegado a decir que va a revivir Stalin y se va a instalar en Colombia acusó el golpe pues le queremos decir que es verdad lo que hay con la justicia espectáculo es el sistema staliniano eso está ya probado y sabido la justicia espectáculo la que puso a funcionar como lo dijimos alguna vez en hoy en la historia en todos los países de la cortina del hierro en Hungría en Checoelovakia en Polonia en Bulgaria en Rumania llevando a quienes podían ser oposición ante los tribunales para acusarlos al estilo de Sinoviev y de Kamenev Stalin era así Santos es igual a través de su ejecutor de su verdugo que es el fiscal es decir su contratista su contratista acusó el golpe William totalmente acusó el golpe y le puedo le puedo dar otro datico que llega desde París porque como estamos con París dice el presidente Santos confianza en Colombia permitiría compensar caída del precio del petróleo con más deuda como como le parece endeudémonos endeudémonos que están confiando en Colombia maravilloso usted lo dijo con toda claridad en sus apuntes económicos aquí en la hora de la verdad esto va para un endeudamiento colosal de Colombia endeudamiento el problema de las deudas Sergio es que hay que pagarlas si uno no las tuviera que pagar ah no que maravilla no las tiene que pagar endeudamiento si señores no alcanzan los impuestos nos van a endeudar para mantener la mermelada de Santos para mantener el derroche de Santos para mantener el despilfarro de Santos para mantener la burocracia enorme gigantesca que tiene Santos a su servicio para tener estabilidad en el gobierno deudas y para construir las carreteras del vicepresidente claro todo eso es con deuda ya lo admitió Santos desde París bueno mi querido William no dirán pues que no estuvo esto nutrido no no carnudo 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 y así les hablábamos a lo oído